Hola amigos, tenemos aquí el caballo Percheron de Francia, espero les guste, gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Y 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 Es muy simple como montarlo. Todos los caballos son suficientemente fuertes para tirar a una persona de la silla. Varios factores pueden contribuir a los tirones del caballo en las riendas, incluyendo una silla mal acomodada, la falta de tiempo en el exterior, los problemas dentales, el miedo o falta de confianza, la falta de entrenamiento. Por eso, las manos pesadas que monta el caballo y las órdenes confusas o conflictivas pueden conducir a la frustración del caballo. Tratar de adivinar por qué tu caballo está estirando, dando tirones, te ayudará a determinar la mejor manera de arreglar el problema. Una vez que tú has descubierto por qué tu caballo es difícil de controlar, tú vas a solucionar esto. Tú no serás capaz de forzar un caballo a hacer lo que tú quieres. Si este siente dolor, también busca una silla cómoda, el trabajo dental, los asuntos de salud o de las pezuñas, primero debes de ver eso. No es justo esperar que un caballo sea obediente si este tiene algún mal. Mal. Otra cosa que debes considerar es que debes de anticiparle al caballo lo que va a hacer enseguida. O sea, si tú piensas galopar el caballo primero, debes pasearlo quietamente a través de caminos en el bosque y luego empieza a galopar. Si el objetivo es que el caballo sea más obediente, pasearlo en círculos y otros tipos de patrones para que camine a diferentes pasos o marchas. Mantén la mente de tu caballo ocupada y enfocada en lo que tú le estás pidiendo que haga. Puedes conseguir también un entrenador o un instructor que te puede ayudar a resolver cualquier problema. Hola amigos, espero les guste este video que es sobre caballos. Gracias. Tipos de carreras de caballos. La flat racing, o sea, carreras en terreno plano donde los caballos galopan directamente entre dos puntos alrededor de una pista recta u oval. La otra es la carrera de salto de obstáculos, jump racing, también conocida como steeply chasing. La otra es la carrera de harness racing, donde los caballos trotan mientras estiran o tiran al conductor en una sulky saddle. O sea, deben trotar los caballos desde un punto de comienzo hasta el punto final. Otro tipo de carrera es la carrera de resistencia, endurance racing, donde los caballos viajan por todo el... Donde los caballos viajan por toda la zona en distancias extremas generalmente variando de 25 a 100 millas. Algo menos que 25 millas califica como una distancia limitada para recorrer. Las razas de caballos que son usadas para las carreras en terreno plano incluyen el pura sangre o trupe, el quarter horse, el arabia o árabe, el paint y la palosa. Las razas de carreras de salto incluyen el pura sangre y el ACU-PS. Las carreras más prestigiosas en terreno plano en el mundo son el PRIX del Arco del Triunfo o PRIX. Las carreras másotypan en terreno into dead man, elіш water. La Copa del Neverland, la Copa Melbur, la Copa Japan, Japan Cup, Epson Derby, Kentucky Derby en Dubai, World Cup. Que son, se corren en distancias grandes en medio de este rango. Son vistas como pruebas, tanto de velocidad y vigor para los caballos. Carrera de saltar obstáculos. La carrera de saltar obstáculos en Gran Bretaña e Irlanda es conocida como National Hunt Racing. Que también incluye Flat Races, o sea, carreras en terreno plano. La carrera de arnés o harness racing. Un tipo de carrera donde los caballos van alrededor de una pista mientras tiran de un carrito o solky. Y un conductor detrás de ellos en los deportes. Endurance Racing, o sea, carrera de resistencia. La duración de una carrera de resistencia varía grandemente. Algunas son muy cortas, solamente 10 millas. Mientras otras carreras pueden ser hasta de 100 millas. Hay unas pocas carreras que son aún más largas que 100 millas y duran varios días. Esas duraciones diferentes de carreras son divididas en cinco categorías. Las de placer de 10 a 20 millas. Las que son de pistán, que no son competitivas de 21 a 27 millas. Las carreras competitivas son de 20 a 45 millas. Las carreras de progresivas de pista de 25 a 60 millas. Y las de resistencia de 40 a 100 millas en un día. Hasta de 250 millas en varios días. Las carreras de puro de 10 millas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!